Bueno, ahora tenemos que hablar de otro tema, una modalidad que está sorprendiendo a los usuarios de taxis, porque están pidiendo el número de cédula de los pasajeros que solicitan el servicio a través del radio taxi, o quienes van a las paradas le piden el documento. ¿Qué hacen? Verifican los antecedentes de la persona a través de una base de datos y pueden negar el servicio de acuerdo a la última información que se tiene. Aparentemente esto iría en contra de la ley y estamos justamente en contacto telefónico con el abogado Valentín Domínguez para consultarles si esta nueva modalidad corresponde o no, una modalidad que dicen utilizar por seguridad de los taxistas. Abogado, ¿cómo le va? Les saludamos de Noticias Paraguay. Muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Esto que están haciendo los taxistas de pedir el número de documento, verificar los antecedentes, poder negar el servicio, ¿corresponde o no? Realmente el tema del servicio, de prestar el servicio, ya es administrativo, tienen el derecho de la admisión, ¿verdad? Pero de aquí a revisar, yo no puedo revisar si Tito Cabral tiene antecedentes y decirle no, o no, porque estaríamos ante un hecho punible de violación a la intimidad y además le estaríamos discriminando como comúnmente se quejan a la gente de que por antecedentes no acceder a trabajo, por antecedentes no acceder a educación, por antecedentes no acceder a varias cuestiones que ya el sistema no le... Claro. ...tima una estrategia, entonces ellos se acoplarían. Yo creo que es totalmente inconstitucional y va contra los principios y las buenas costumbres. Yo lo que digo es que si pueden, es pedirte tus células y mirar si son la persona quien decide ser para admitirse o no al servicio. Bueno, de hecho, nosotros siempre decimos aquí, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y el hecho de tener antecedentes no significa que uno esté prófugo de la justicia, ni que tenga una condena, ni mucho menos. Pero los taxistas esgrimen, argumentan que gracias a este método redujeron en un 60% los asaltos. Realmente no concuerdo, realmente no concuerdo y no creo de dónde hayan sacado esa información, ¿verdad? Pero así como te digo, por más que puede ser que una persona de 19 años que esté en estado de violencia le muestra su célula, no tiene ningún antecedente, le asa e igual le asalta. Hay muchísimos casos que ocurrieron así. Claro. Que no necesariamente el asaltante le va a tener el... O sea, que no necesariamente uno le va a tener antecedentes para cometer el hecho de punir de ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué puedo hacer? Se le pasó la mano ahí. ¿Qué puedo hacer si quiero utilizar el servicio de un taxi y me lo niegan, digamos, porque ven en mi documento que tengo algún antecedente? ¿Hay algún lugar a donde recurrir? ¿Se podría denunciar este tipo de abuso, digamos? Se puede denunciar porque es un abuso. Es un abuso, es una violación a la intimidad de la persona. Ellos no pueden, bajo ningún sentido, no sé, bajo qué ley se están aparando para realizar ese hecho. Y quién le está proveyendo, y lo más riesgoso es quién le está proveyendo la información. Eso es lo más grave de la situación. El que le está proveyendo a ellos la información mía, tuya, porque de todo lo que le está teniendo. Y ellos no son ninguna autoridad, solamente las autoridades completas deberían de manejar esa información, no ellos, y con fines justamente judiciales. Bueno, de acuerdo a la publicación que sale hoy, el Sistema 911 dice no reportar ningún asalto a taxistas en lo que va del mes, aparentemente vinculado a este nuevo tipo de prácticas que están implementando. Así que, por un lado parece que es efectivo, pero por otro lado es una violación a los derechos de la gente, ¿verdad? Sí, sí, así mismo, yo creo que es totalmente así, y yo creo que la persona o el sistema, el Sistema 911, si yo me pide a mí, mi señor de la entidad, y estoy diciendo que está realizando, inmediatamente le voy a acumular una denuncia contra la empresa de taxis, inclusive con la empresa que le está proveyendo mi información personal, porque eso no se puede proveer para utilizar un servicio, son garantías constitucionales que no, lo que no encuentro es el fundamento, en qué se fundamentan ellas. Claro, bueno, abogado, le agradecemos muchísimo su tiempo. Ya está, un abrazo. El doctor Valentín González, y esta delgada línea roja entre lo que es la seguridad y lo que es la intimidad de la gente. Claro, después está otro principio constitucional básico, Fito, que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho. Es cierto. Y aquella persona que ha sido sentenciada, condenada, que compurgó la pena y recobró su libertad, tiene todas las garantías y la ley la ampara para poder restablecer su vida cívica. Exacto. De hecho, ese es el principio de la pena. Claro, imagínate una persona que ya cumplió su condena, está buscando un trabajo, tiene que llegar a una entrevista de trabajo, se sube al taxi y le dicen, no, vos tenés antecedentes. Llega tarde a la entrevista de trabajo, pierde una oportunidad. Se pierde la oportunidad laboral. Cuando andate a este otro extremo, te va vos con un cheque a tu nombre y te piden verificar tu cédula y el cajero del banco revisa si tenés antecedentes para pagarte o no. Porque puede presumir de que, qué sé yo, vos podés cometer posteriormente cualquier tipo de hecho punible. Allí es donde está lo grave del asunto, que por el antecedente ya presuman de que vos vas a cometer un hecho punible. Ahí se da la violación que también mencionaba el abogado. Bueno, ahora pasamos a otro tema. Es que los compañeros que van a estar por ese sector obligatoriamente deben reportar a la base central la identidad, el número de los usuarios, el pasajero que dispone. O sea, zonas y horarios peligrosos son las razones por las cuales van a pedir este tipo de requisitos. Estos documentos, número de documento de la persona o su documento para ver si tiene antecedentes. Si llegara a darse el caso, digamos, en una zona roja que ustedes consideran zona roja, en un horario peligroso de una persona que quiere utilizar el servicio y tiene algún antecedente, ¿cómo proceden? No. Acá es la experiencia que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque cuando salimos de los límites de Asunción, sí o sí luego, ya como reglamento, en la, por decirte, en el reglamento de la prestación de servicio de tal centralada de persona, al salir de los límites de Asunción, tiene que reportarse ya con el número de cédula del pasajero, tiene que reportarse. En muchos casos, la experiencia que tenemos es, yo no tengo que dar y yo me bajo. Ajá. Y bueno, se baja, entonces, y no muestra. Pero la mayoría, por decirte, la mayoría no tiene ningún inconveniente negarse por negarse, por ejemplo, hasta hoy no ha habido ningún inconveniente para poder los usuarios mostrarnos su cédula. ¿Y cómo, qué consulta hacen con la cédula, don Aristides? Esa, esa, a ver, ese dato, ¿lo pasa el taxista a la central telefónica? ¿La central telefónica consulta alguna base de datos a la policía? ¿Qué consulta hacen? Tenemos nosotros una fuente, ¿verdad? Que quisiéramos reservar por la contidencialidad, ¿verdad? La seguridad, porque se está tratando de temas humanos, ¿verdad? Y en ese sentido, la base hace las consultas correspondientes y recomienda. Pero nosotros tenemos por decirte, amigo, el 100% de lo que se han entregado no ha tenido ningún inconveniente y porque es una realidad también. En algunos casos nos quiso presentar y... Claro. Se bajaron más. Para donde me bajo, yo no sé por qué va. Claro, claro, claro. Ahora... Famosos años por sí, oye. Bueno, pero, don Aristides, a ver, nosotros queremos conocer, no estamos juzgando el actuar de ustedes, ni mucho menos, sino que queremos conocer el procedimiento. Una persona que tiene antecedentes, quiere utilizar el servicio del taxi, presenta su cédula, hacen la consulta, le dicen a la gente, digamos, de la central que tiene antecedentes por hurto, agravado, alguna cuestión por el estilo. ¿Cómo procede después el taxista cuando recibe ese dato? Y reciben en esas mismas condiciones. Pero nosotros tenemos otros códigos también que tratamos de hacer la evaluación, de verdad, y no solamente porque el taxi ha podido tener un antecedente, ya evitamos realizar el servicio. Tenemos otros códigos, por decir, que tenemos en cuenta para poder continuar con el servicio o pedirle que defienda o el usuario defiende en forma voluntaria, directa. Bueno, pero vamos al caso específico, si le parece, don Aristides, para entender. Recibe la respuesta el taxista de que la persona, el pasajero que está en su vehículo, tiene un antecedente por hurto, agravado. Le pueden decir con un código y todo, qué sé yo, un código K11, alguna cuestión así, para que el pasajero no se entere. ¿Qué le dice el taxista a partir de ese momento al pasajero? ¿Es una decisión del taxista pedirle que se baje o no? ¿O directamente cuando hay un antecedente por un delito similar, ya le piden que se baje? ¿Cómo proceden? ¿Cuál es la regla? ¿Eso es lo que queremos saber? Y una de las reglas que voy a decir es comunicarles que en la más próxima, por decirte, una caseta policial, una comisaría, vamos a tener que bajar a dar los datos. ¿Con el pasajero? Con el pasajero, lógico. Y muchos, al sé, no tienen ningún inconveniente. Y le prestamos ahí, ya hay una identificación. Ese es uno, por decirte, cito procedimiento cuando tenemos una situación de esa naturaleza. Y están otros, ¿verdad? Que me quiero reservar. No, no, hay problema. Tendemos una cuestión de seguridad. Ya vimos un ejemplo, hermano. Correcto, correcto. Ahora, ustedes me imagino que este tipo de cuestiones de alguna forma las tienen que someter al municipio que les otorga la licencia. No sé, hablar con el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior. Porque entendemos que ustedes tienen el derecho de pedirle a un pasajero que se baje, que no le van a brindar el servicio. Pero también es un servicio de transporte al cual nosotros tenemos que acceder y que tiene reglas. Si yo tuviera un antecedente y me dicen que tenemos que ir hasta la comisaría para verificar si tiene o no una orden de captura o alguna cuestión por el estilo. Yo le soy muy sincero. Le soy muy sincero, Naristide. Le voy a decir, ahora mismo me voy a la Secretaría de Defensa al Consumidor y haga una denuncia contra los taxistas, ¿verdad? Sí, pero yo creo que es difícil que eso pueda acontecer, Cito, en el sentido de que todo se hace como un acuerdo. A nadie le podemos obligar nosotros como idea. No, pero también el tema de que podamos nosotros tener tranquilidad, la seguridad, ¿verdad? Que la base disponga de todos los datos de lugares altos del destino, el servicio. Entonces, por ahí hay unos móviles. Se le habla al compañero que, por otra frecuencia, que puede ya estar en la inmediación. Y todo eso, amigo, hace para que tratamos de paliar en cierta forma. Estos últimos tiempos hemos podido ir salvando continuos, ¿verdad?, por decirse, este ataque de joven, joven, ¿verdad?, que con su pareja, que en cierta forma te inspira confianza, o te habla, que tiene la mamá enferma, que necesita gente, y que está proliferando ahí alrededor de Santa Ana, zona de Valle Obrero, parte de San Vicente, ahí hacia el Arroyo Ferreira. Sí, zonas rojas que ustedes identificaron. Logramos abortar, ¿verdad?, con esto. ¿Don Aristides? ¿Está? ¿Se fue? Bueno, qué lástima, igual es un tema.